Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a pintar la noche estrellada de Van Gogh Y este sorteo es para todos los suscriptores del canal Puedes participar para ganarte el polo de Vegeta Super Saiyan Blue Gracias a Polo de Kayato Y también puedes ganarte este Funko Pop gracias a Funko Pop Perú Y los pasos están aquí en la descripción, te dejo el link para que puedas entrar y participar para ganarte estos premios Puedes participar desde Facebook y también desde Instagram, así que participa y ganate estos dos premios Gracias a Polo de Kayato y Funko Pop Perú Antes de comenzar con el video quiero agradecer a todas las personas que vieron el video pasado Que fue el reto de velocidad número 3 dibujando a Trucks del Futuro Así que si no lo has visto, pues te invito a ver porque enseño el álbum y también lo dibujamos rápidamente Y allí realicé la encuesta de qué dibujo o qué video ustedes querían para la próxima semana El primero era Fineliner y el segundo era un video sorpresa Entonces ganó el video sorpresa y muchas gracias a todas las personas que votaron y dejaron su comentario ahí debajo Para poder hacer ese video Ahora sí, comencemos con el video A ver, les explico rápidamente, para pintar en zapatillas, pantalón o gorra Pueden utilizar una pintura texil o acrílica La acrílica se puede utilizar porque endurece y va a quedar muy bien en las zapatillas, en los pantalones o en las gorras Pero para cosas como pintar polos, playeras o rameras, como ustedes lo quieran llamar en sus diferentes países Básicamente ustedes tienen que utilizar una pintura texil Porque al pintar se hace más suave el tacto y no se vuelve muy rugoso a la hora de secar No se vuelve muy duro, entonces va a quedar como un estampado ligeramente Bueno, como vieron en la miniatura, esta es una versión de la noche estrellada Porque vamos a incluir el personaje de mi vecino Totoro en la película japonesa Y vamos a plasmarla en los bolsillos de los pantalones Vamos a ver los materiales rápidamente que vamos a utilizar Los materiales son los siguientes Van a utilizar pintura acrílica o texil Yo les recomiendo las marcas, bueno, en este caso acrílex o artesco Para el caso, como les dije, de pantalón, zapatillas o gorras Pueden utilizar esas marcas que quedan muy bien al pintar Vamos a utilizar también pinceles de diferentes tamaños Bueno, en este caso, a la hora de pintar, yo les voy a indicar que pinceles estoy utilizando Y no se preocupen por las marcas La verdad que todos estos pinceles de aquí son económicos Cuestan de dos soles a un sol Para las personas que están en otros países es más o menos de un dólar a dos dólares Son muy baratos y económicos para ese tipo de trabajo Un pequeño plato para mezclar las pinturas Y dos vasos con agua Uno para lavar tu pincel Y el otro para ir agregando agua a tu mezcla de pintura Ojo, los vasos a la hora de llenar el agua no deben estar llenos totalmente hasta por aquí Lo único que tú necesitas a la hora de utilizar tus pinceles es que los pelos o las cerdas logren tocar el ras del agua No necesitas que el agua esté aquí porque va a dañar, bueno, lo que es el aluminio y la madera de tu pincel Así que como recomendación, solo llenar el agua hasta la altura de tu pincel Y por último, bueno, nuestra cinta masking tape Un borrador, un lápiz y una tijera Bueno, la cinta es para bordear todo lo que es el bolsillo del pantalón Y no pasarnos Y no malograr la otra parte que no queremos pintar Y ahora sí, con todo esto, comencemos con el video Y aquí tengo el pantalón que vamos a pintar a continuación Y en este caso vamos a poner un cartón por este lado para que no logre pasar la pintura hacia el otro extremo Y no se pinte También sería recomendable ponerle un cartón aquí abajo O en este caso tengo un pedazo de cartón más grueso Donde lo puedo colocar aquí Para que no logre, bueno, a la hora de secar Que se seque más rápido sobre esa tela y no se logre pegar a la tela que está en el pantalón Y lo siguiente que estamos haciendo es colocar un poco de cinta Para que no, bueno, no manchar o tener más cuidado a la hora de pintar el bolsillo Y no salpique algunas gotas alrededor de nuestro dibujo Yo le suelo aplicar siempre la base blanca de ese tipo de, bueno, como el pantalón es muy oscuro Porque a la hora de dibujar a Totoro o partes más realzantes de la pintura Entonces con tener una base blanca va a simular el efecto de tener un papel o jabón o papel Para poder pintarlo y los colores se vean mucho más nítidos a la hora de terminar nuestra pintura Para las personas que quieran saber que pincel estoy utilizando Es un, bueno, pincel económico número 6 de la marca Corona Así que lo pueden conseguir en cualquier librería a un bajo precio Si a veces se le pone un poco grumoso Pueden aplicar una gota de agua para que la pintura vuelva a correr rápidamente Y de esta forma terminamos de pintar toda la base blanca en nuestro bolsillo Y aquí ya tenemos secado el bolsillo del pantalón Bueno, si es muy necesario tener la secadora de cabello para poder sacar más rápido lo que quieras pintar Porque si no, más o menos vas a tener que esperar unas cuantas horas para que termine de secar tu base Y a continuación vamos a tener que dibujar sobre este bolsillo Pero yo te daré un truco para poder hacerlo más rápido Porque si no, si aplicas directamente el lápiz y vas a dibujar Te equivocas, vuelves a dibujar, te vuelves a equivocar Vas a crear muchos manchones dentro de tu bolsillo Así que vamos a dibujarlo sobre este papel a nuestro amigo Totoro Bueno, es una hoja común, corriente Más o menos es el mismo cuadrado donde vamos a dibujarlo Y vamos a ponerlo aquí para empezar a dibujar a Totoro Y aquí tenemos el boceto de Totoro Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a arañar toda la parte de atrás de esta hoja en color blanco Vamos a arañar toda la parte de la zona del dibujo de Totoro Y ya tenemos todo el papel pintado Lo que vamos a hacer es colocarlo donde queremos que salga Y lo único que vamos a hacer es repasar nuestro dibujo Y como de este lado está pintado de negro Se va a calcar en nuestra pintura Obviamente esta parte tiene que estar seca Y de esta forma a la hora de quitar Va a terminar calcado el amigo Totoro en la parte de atrás Ahora vamos a pintar la parte del tronco en color marrón Y luego vamos a hacerle algunas sombras con la pintura negra El pincel que estoy utilizando es la misma marca Corona número 4 Es muy económico Cuando ya tenemos la base blanca ya no es tan necesario colocar esta parte de aquí Porque como ya hay una capa por debajo Entonces la pintura ya no va a pasar a través Ahora vamos a pintar lo que son las estrellas La vamos a pintar en forma espiral Y dando pequeñas rayas en forma de círculo Y luego vamos a ir complementándolo con colores blancos Y con colores naranjas Amigos recuerden que la técnica de la pintura Bueno en algunas referencias que he tomado Parece que está hecha con espátula La espátula es para lanzar pequeños trazos de pintura Y por eso tiene una textura En este caso para pintar Y que nos salga algo parecido Debemos pintar sobre el fresco que se ve en el amarillo Y luego pasar el naranja rápidamente Para que no se seque Entonces de esa manera Se va a ir combinando rápidamente el color amarillo con el naranja Y va a quedar una textura como si fuera De un relieve Sobre la textura ¡Suscríbete! 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 las cintas para tener listo nuestro dibujo espero que te haya gustado mucho este video y lo puedas practicar y lo puedas hacer también tu en tu casa así que no te olvides que hay nuevos videos todos los sábados a las 6 de la tarde y si quieres saber un poco más sobre eso de la pintura aquí debajo en el link de la descripción te dejo algunas técnicas de pintura que subí en un video pasado para que tu lo puedas revisar o si no por aquí en el área de ese botón van a aparecer los videos para que tu los puedas ver también si te gustaría que volvamos a pintar con pinturas textiles o acrílicas lo podemos hacer en un próximo video y tu debes votar vamos a escoger entre dos opciones que sería pintar zapatillas o pintar una casaca zapatillas o una casaca ya sabes, deja tu comentario aquí debajo así que nos vemos la siguiente semana con un nuevo video chau 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 Bueno, este video ya se terminó Y no te olvides de participar del sorteo del polo de Hayato Y también de Funko Pop ¡Suscríbete al canal!